Santiago, que venía a La Palmilla, se saltó en medio de todos, abrió la puerta y salió con la mano arriba a gritar por favor no nos disparen, nosotros somos espíritus libres, somos un grupo musical. En ese momento dejaron de disparar. Tres décadas han pasado desde el fin de una guerra que guarda impunes sus secretos. 427 denuncias inéditas narran la tragedia de 5.000 víctimas que han permanecido hasta hoy en las sombras y el olvido. Testimonios Ocultos, la guerra no contada por la Comisión de la Verdad, presenta la historia de Espíritu Libre, un caso que sigue conmoviendo a la sociedad salvadoreña. Eso que te gusta, a mí me gustan las pupusas, me he curtido y tanza de tomate. En ese tiempo muchos artistas decidieron irse de El Salvador, como Fiebre María, la Orquesta de los Hermanos Flores, que estuvieron más de tres años fuera de El Salvador porque la cosa estaba complicada. Y nosotros le hicimos frente, se puede decir, en medio de toda la guerra que existía. Fue una cuota grande la que pagó Espíritu Libre por haberse quedado amenizando fiestas en una guerra civil. Para mediados de los 80, Espíritu Libre era una agrupación consolidada en la escena musical salvadoreña. En 1985, el grupo cosechaba 10 años de actividad y varios éxitos. Pero a la par de los triunfos, crecía también la guerra civil salvadoreña. Al punto que, en ese mismo año, el conflicto le arrebataría Espíritu Libre a dos de sus miembros. Esas muertes quedaron a la deriva, nadie dijo, nadie investigó a fondo y fue un hecho muy sonado. Nadie nos dijo, miren, si fue fulano o fue el FMLN o fueron las defensas civiles. Espíritu Libre nació en San Salvador con seis integrantes, todos hombres. Después, consideraron importante incluir una voz femenina, de ahí que la primera vocalista fuera Carmelina Bernal. En 1984, Sonia Emilia Enríquez, de en ese entonces 28 años de edad, se incorporó al grupo. Desde pequeñita tenía su voz privilegiada y bueno, dedicada prácticamente al arte. Sonia nació en la hacienda San Nicolás, en Estanzuelas, Usulután, en el seno de una familia de músicos. Tocó el requinto, reliquia de la familia Enríquez por primera vez a los ocho años. Allá en Estanzuelas, las noches de la familia estaban siempre iluminadas por el talento de Sonia. En 1984 se da su primer cambio de su integrante femenina y se inicia la selección de una nueva integrante para el grupo, escogitándose a Flor de María. Y seis meses después, ocupa su lugar Sonia Enríquez. Creció con la música y se desarrolló con la música y murió en la música. El 6 de julio de 1985, Espíritu Libre afrontó la mayor de las crisis en su historia musical. Alrededor de las 7 de la noche de ese sábado, sujetos vestidos de verde emboscaron el microbus en el que viajaban sus integrantes, rumbo a las fiestas patronales de San Juan Nonualco en La Paz. Abrieron fuego. El resultado, el fallecimiento de la voz femenina Sonia Emilia Enríquez y del percusionista Manuel Martínez. Los restos del coreógrafo Manuel de Jesús Martínez serán sepultados el día de mañana a las 10 en la ciudad de Aguilares, de donde era originario. Espíritu Libre es un conjunto que ha arribado a los 10 años de actividades artísticas y que goza de mucha aceptación. Esta mañana, una de las hermanas de la vocalista Sonia Enríquez nos pidió que hiciéramos un llamado a nuestros amigos televidentes para que les ayuden a conseguir medicinas que no se encuentran en el país y que son indispensables para ellas. Era, digamos, fiesta patronal, la que estaba, digamos, San Juan Nonualco. Y después de eso, pues, comiendo a todos, yo me adelanté, digamos, al pueblo. Allá nos vemos, le dije, porque allá los espero. Y entonces cuando me fui a entretener yo a jugar como una lotería para mientras llegaban los compañeros y hacer la prueba de sonido, y entonces me llegó la noticia de que Espíritu Libre había sido ametrallado. Entonces fue sorprendido definitivamente porque los acababa de dejar. Yo iba en la parte trasera del asiento. En medio, a mi derecha iba Manuel, a mi izquierda iba Santiago Corado, y adelante iba Luis Felipe, que iba manejando el microbus. A la izquierda, el copiloto, iba Sonia. El primero en recibir un disparo fue Luis Felipe Aguiñada, que en ese entonces era el propietario del grupo Espíritu Libre. La ráfaga también alcanzó a Manuel Martínez, que viajaba en la parte trasera, y a Sonia Enríquez, que iba de copiloto. Para cuando Rolando quiso ayudar a Manuel, se dio cuenta de que éste había fallecido. Luis Felipe, que tenía una herida en la pierna, le dijo que Sonia estaba mal. Así entonces, Rolando tuvo que ayudar a trasladarla al Hospital San Juan de Dios, en Zacatecoluca. Pero en el hospital había una gran deficiencia, pero deficiencia extrema en ese hospital. Y nos dijeron, definitivamente, nosotros no tenemos recursos aquí, para poder asistir a ella. Ellas tienen que llevarla a un lugar de San Salvador, que puedan ver como, porque el problema es que le ha dañado muchos órganos internos. Y aquí nosotros solo tenemos gasas y cosas así. En ese tiempo, el hospital mejor equipado era la Policlínica Salvadoreña. Desde Zacatecoluca, Rolando hizo una llamada para solicitar que un doctor atendiera a los heridos. Mientras esperaban a que las ambulancias llegaran, Sonia, Nelson Alfaro y Rolando se fueron a la ambulancia de la Cruz Roja porque era la más rápida. El resto de miembros del grupo en la del IS. Tuve que dejar el carro allí y en otro microbus de la Cruz Roja me llevaron al hospital, porque dicen que ya los habían trasladado al hospital San Juan de Dios. Entonces, ahí me di cuenta que me dijeron que el conguero, Manuel Martínez, murió en el momento. Y que Sonia estaba malherida y que había que trasladarla para San Salvador, a la Policlínica. Y que mi hermano también tenía, pues, un pie, digamos, con una bala. El hermano de José Lora, Rolando Aguiñada, que acompañaba a la banda de sus hermanos, sobrevivió al ataque. Aide recibió una llamada a las 9 de la noche. Le contaron que a las 7.45 ametrallaron el microbus en el que viajaba su hermana menor y que estaba enferma de gravedad. A través de conexiones familiares lograron, por gestión de Eduardo Meléndez, entonces ministro de Hacienda, que trasladaran a los heridos al hospital militar. Esto sucedió entre cinco y ocho días después del atentado. Ahí, Sonia permaneció hasta el día de su muerte. Los estragos fueron grandes, le quitaron parte del intestino, en el abdomen, una bala, pues, los estragos que hacen. Varias perforaciones, tal grado que Sonia al final murió de septicemia, una infección generalizada, ¿verdad?, en el organismo. Ni los antiguos miembros del grupo, ni la familia de Sonia Enríquez tienen una idea clara de qué pudo generar el ataque contra uno de los grupos musicales salvadoreños más populares. Las personas que salieron ocuparon el G13, era un rifle de alto calibre que había en ese tiempo. El que ocupaba, tanto lo ocupaba en ese tiempo la guardia, como lo ocupaba también la guerrilla. Andaban vestidos de verde, pero nosotros en el momento realmente no logramos identificar si eran de un bando u otro. Lo que nos dimos cuenta después, que casualmente, casualmente, el coronel del cuartel de Zacatecoluca tenía un microbus igualito al que usamos nosotros. Algunos dedujeron que posiblemente fue la guerrilla por un atentado contra el coronel. Era un microbus que era parecido a donde se iban a conducir unos militares. Entonces a ellos los querían atacar y eso fue lo que pasó. El caso se archivó. No hubo investigación, solo especulación. Le voy a decir algo que es primera vez que lo voy a mencionar. Unos amigos militares trataron de investigar y vino una orden de una jerarquía mayor y dijeron eso así que quede, no lo muevan. Y bueno, yo se lo estoy diciendo con palabras decentes. Ahí se mencionó de una forma grotesca. Y le voy a decir de parte de quién, de este señor que está condenado allá en España, Inocente Montano. Él dijo eso. El 26 de agosto de 1992, el padre de Sonia acudió, en compañía de Aide, a denunciar el caso ante la Comisión de la Verdad. Tenían, explica Aide, una esperanza de que a través de esa denuncia iban a dar con los responsables del atentado. A través de los medios se llamaba a que fuéramos a denunciar. Las muertes así, pues que quedaban en la impunidad. Y nosotros fuimos, Sonia está registrada, fuimos con mi papá a poner la denuncia. Eran unas señoras extranjeras las que estaban atendiendo y entró solo mi papá porque no daban espacio a que entrara un grupo, vea, sino que entró mi papá a poner la denuncia. Imagínense ustedes, un señor impresionado por la muerte de su hija y mi papá se nos puso bastante porque él padecía de, era cardíaco y entonces se puso en riesgo mi papá. Pero lo atendieron, le dieron primeros auxilios y se puso la denuncia. Nosotros íbamos con la ilusión de que algo real íbamos a saber, pero fue imposible. Nadie se comunicó con ellos. Prácticamente no esperamos nada. Si se iba a denunciar porque nos llamaban y uno con la ilusión de que algo se iba a lograr, pero quedó en la impunidad como han quedado miles de casos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!